Buenas gente como están? Aquí está el señor RG de mí Estamos a la gran final ¿Qué están las gran finales? ¿Gran finales? ¿Gran finales? ¿Gran finales? ¿Y no están losers? ¿Y no están losers? ¿Están losers? Aquí estamos a la gran final de... 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 yo digo... de... 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 ¿Ando en su lugar está buena? A ver... José... Aquí viene José de los losers brackets con su... equipo... técnicamente nuevo y Mono... fue el temporada winner con Kim Kula Ike Vamos a ver cómo nos va este... este match podemos ver cómo... poquito a poquito Mono... comenzando a tratar de taquear... para afuera... hacer... casi... idear... con Kim... taqueando los throws... podemos ver cómo... poquito a poquito Mono... comenzando a tratar de taquear... para afuera... con los combos básicos de Kim... por lo menos... si de Kim... una vueltita... así que... Elsa... ya... por suerte... perdió a su Athena... que... honestamente... es uno de los personajes... que... él... estábamos bien... pero... no podemos encontrar afuera... porque ahora viene Yuri... entonces... la alma se trata ahí... y adelante... y adelante... no tengo la más mínima idea... pero... vamos a ver... puede ser prender... puede ser prender... ahí... aquí vamos... a hacer... a tratar de hacer... un... un... blockframe... para no... lo terminó... porque... tengo que terminar... con... el... 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 y podamos ver poquito a poquito vamos a conseguir y cargamos a buscarlo el cual se le entraba haciendo anti-air pues dice que fue casi con voz y Mono dominando con encima a Josué la cara de Josué es de que no esta muy feliz y por si acaso la historia de Josué y de Mono lleva a que en todos los juegos se estan peleando y todos se consiguen ahora ver como Josué representa con Andy Andy Bogert, el hermano de Teddy Bogert un personaje que yo he conocido de las zonas de los fernos por decirlo si por mas o menos como 2 o 3 juegos si no me equivoco osea que a mi se esta apareciendo esta bien el Manny Bogertina Fidel aquí yo me creo que es que a Andy regresa de nuevo vamos a ver si Josué puede traerlo todo para atras hasta el matar a A2 cancel A2 cancel combos no le salieron a Mono con Kula gasto la barra no tiene barra va a ser nada para seguirlo vamos a ver si rellenar el Drive otra vez porque si no tiene que esperar a seguir gas Andy poquito a poquito a pesar de que se ve como si Angle está dando muchas veces la cura, no es lo suficiente para matarlo Desperation move, que técnicamente gasta dos barras pero tiene más tiene como ejemplo Invencibility en wake up, porque cuando lo hacía y entonces aquí todavía, poquito a poquito, casi 20 segundos así no se acabó, y se acabó ahora, Josué sacando todo esto así, con 20 segundos en el reloj no es que sea suficiente para, suficiente vida real, pero es lo suficiente para darle un poquito más de chance para pelear ahora entiendo yo que Josué baila todo, o sea con HP combo, HP canso, sin miedo porque eso puede causar el juego, y Andi with cross over overhead le acaban de dar a Josué, y Josué acaba de perderlo, Josué no se ve muy satisfecho se ve muy decepcionado por decirlo así, se ve enojado con este match y ahora va a decidir cambiar de match, me imagino que va a cambiar a Andy va a cambiar otra vez a Sumay, Sumay que es casi legendaria la de Josué que esa fue la que le ayudó, ganan el término de A-Pigre, usando a Masur que es una de sus personas principales, que es Asur es la que da problema o sea, Cardioca es el completo completo, se queda nada más con Jules o sea, pensando que es color de Maya de Sol, que es el equipo color sobre, o sea, eso es casi devolviéndose a los días de Marvel, cogiendo a Masur como si fuera un fantasma que si te das cuenta en los detalles, ella es transparente, o sea, tu puedes ver el stage en vez no la puedes ver a ella, no sé si eso es una pillería a favor del que lo usa pero, yo creo que es bastante pillo y, por eso acaso, Masur y Vice, ambas en la historia de Quinoza, están muertas porque son fantasmas técnicamente que han salido en este juego para ayudar a Ayori a recuperar sus poderes la Masur, la Masur de José, claramente mostrando mucho más dominancia en este match hay diferencia de la Matadona, hay diferencia de la Andy, o sea, esta Masur viene aquí a buscar sangre pero está 1-0 por favor de mono, pero vamos a ver cómo esto va por poco, por poco podría hacerle algo, no pudo no tiene mucha vida, porque está, él también se ve el tiempo de esfuerzo pero claramente José, dice, no importa, o sea, él va a sacar con ese poquito de vida que tenga, va a hacer todo el daño necesario para asegurarse que cuando venga Ayori pueda terminar el trabajo y todo ese tipo también pero claramente todo va a depender, el timón no se deja como se acaba de hacer ahora ya tiene mitad de la vida, culan, o sea, es un combo básico a ver, José se atende los combos o los tetos y acaban de tomar su serio con el Masur, que es la vueltita esa para después la agarra ahora, entre la burie ahora, entre la burie no se va a depender no se va a depender en la burie es, ya, sí, las que se va a depender de la burie en la burie en el futuro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!